Las mejores herramientas para tus videos en YouTube en tan solo 3 minutos o menos. La primera herramienta que se llama... Thumbnail Preview Esta herramienta lo que hace es que te permite agregar una miniatura y un título. Ahora puedes aprovechar y ver cómo se vería desde una computadora, una tablet y un celular. Así podrás tener la imagen que tendrá el espectador al momento de encontrar tu video. Segunda página, Logodiffusion.com Esta página lo que te va a ayudar es crear logos pequeños. Si a ti te cuesta hacer logos, dibujarlos, crearlos, no te preocupes. Esta página te permite dibujar aunque sea un pequeño grabato y automáticamente lo convertirá en un logo muy bien hecho solamente para ti. Lo puedes aprovechar para miniaturas, logo de canal, páginas de Facebook, etc. Muy buena herramienta, muy buena página. La recomiendo al 100%. Genmo.ai Esta página lo que te va a ayudar a hacer es que si tú quieres usar imágenes para tus videos, pero no quieres que la imagen nada más esté ahí estática, toda aburrida, sino que tenga algún tipo de movimiento, bueno, pues esta página te va a ayudar. Para este caso podríamos usar, por ejemplo, una imagen de un vaso con agua o una corriente de agua y lo que hará esta inteligencia artificial es darle movimiento. Así que puedes aprovecharla para que tus videos sean más dinámicos y menos aburridos. Gracias por haber visto el video. Si quieres consejos y herramientas para tus videos de YouTube, por favor mira este video. Ahora, si quieres ver la siguiente parte o la anterior, mira este otro video. Muchas gracias por todo. Cuídense. Bye. Chau.